Bueno, aquí desde Crestline, para que vean que todavía hay nieve, aquí Arturo de chofer, de operador, vamos a ver, vamos aquí por Crestline, para que vean como está todo de nieve, todavía lleno. Hoy día, miércoles 6, miércoles 6 de febrero del año 2019, vamos a ver aquí cómo está la cosa, aquí por Crestline, a ver si se nos moja, todo mojadito. Bueno, hasta luego. Con mucho asusto. Mira, 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 viste un carito, un clásico. Es esta que anda. Esos no se cansan. Esos no se ven tan seguido. Ford T, modelo 17. El baño del caldo. Estamos en el mero centro de Crestline. Ya llegamos a la ciudad. Estamos ahí, la gente paliando. Esa señora. Sí, la mayoría está paliando. Sí, sí. A trabajar. A darle, no hay de otra. Estamos en el mero, 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 crestline. un saludo para todos muy fraternal bye